Séneca. De la brevedad de la vida. Capítulo 3. No hay para que cargues a los otros estas obligaciones, pues cuando fuiste a buscarlos, no fue tanto para estar con ellos, cuanto porque no podías estar contigo. Aunque concurran en esto todos los ingenios que resplandecieron en todas las edades, no acabarán de ponderar suficientemente esta niebla de los humanos entendimientos. No consienten que nadie les ocupe sus heredades, y por pequeña que sea la diferencia que se ofrece en asentar los linderos, vienen a las piedras y las armas, y tras eso, no sólo consienten que otros se les entren en su vida, sino que ellos mismos introducen a los que han de ser poseedores de ella. Ninguno hay que quiera repartir sus dineros, habiendo muchos que distribuyen su vida, muéstranse miserables en guardar su patrimonio, y cuando se llega a la pérdida de tiempo, son pródigos de aquello en que fuera justificada la avaricia. Deseo llamar a alguno de los ancianos, y pues tú lo eres, habiendo llegado a lo último de la edad humana, teniendo cerca de cien años o más, ven acá, llama a cuentas a tu edad. Dime, ¿cuánta parte de ella te consumió el acreedor, cuánta el amigo, cuánta la república y cuánta tus allegados, cuánta los disgustos con tu mujer, cuánta el castigo de los esclavos, cuánta el apresurado paseo por la ciudad? Junta a esto las enfermedades tomadas con tus manos, añade el tiempo que se pasó en ociosidad, y hallarás que tienes muchos menos de los que cuentas. Trae a la memoria si tuviste algún día firme determinación, y si le pasaste en aquello para que le habías destinado. ¿Qué uso tuviste de ti mismo, cuando estuvo en un ser el rostro, cuando el ánimo sin temores, qué cosa hayas hecho para ti en tan larga edad, cuántos hayan sido los que te han robado la vida, sin entender tú lo que perdías, cuánto tiempo te han quitado el vano dolor, la ignorante alegría, la hambrienta codicia y la entretenida conversación, y viendo lo poco que a ti te has dejado de ti, juzgarás que mueres malogrado. Hasta aquí hemos llegado. Recuerda que para escuchar los capítulos en orden cronológico debes darle play desde la lista de reproducción. Muchas gracias.